Música Espejismo de Santa Gertrudez en la alternativa de la Luisa Creador Santa Gertrudez propietario Pablo Trujillo Londoño en la Isabela de Manizales Dos Candelarias de la Florida José Alejandro Londoño Petit Danzor de la Florida en Carbonera Gonzalo Mejía Sanín, criador propietario Amalia Escobar en San Pablo de Palestina, Caldas Tres, Guadaña de Villanueva, Octavis Abugal Cariño de la Luisa en Mirla de Fonda Vieja Andrés Felipe Cuervo, criador Oscar Mauricio Cuervo propietario en Villanueva de Neida Cuatro, remembranza de Venecia, Juan Camilo Guardas Tsunami de Entréguel en la Coliciosa de Venecia Hermano Gaviria Price, criador propietario Vélez Alejandro Leiton, cabina de locución Alejandro Leiton, cabina de locución Cinco Dulce Tormenta del Baco Gas, Carlos Fernández Enseñe la corona en la promesa Héctor Augusto Hernández, criador propietario y cabina del Baco H&S Manzanares Prueba individual Remembranza de Venecia Registro certificado de Azokava 61 meses de edad con lo castaño Tsunami en Tréguel en la Coliciosa de Venecia Abuelo materno patrimonio el 8 Hermano Gaviria Price, criador propietario Vélez Ochoa en el río de Villa María Monta Juan Camilo Cuartas Remembranza de Venecia Así que Mauricio Torres y los duros del despecho Ir a remate gracias a Estadero Caballariza Chamizale, ellos, muchas gracias 10 de febrero El gran festival equino en el chamizal de Zupia Caldas El gran festival equino en el chamizal de Zupia Caldas Con el número 5 Dulce Tormenta del Baco H&S De Pasopista certificado en su registro 49 meses de edad con los años El sueño de la corona en la promesa segunda del 8 Ambar del 8, su abuelo materno Héctor Augusto Hernández, creador propietario Creaero, el Banco H&S en Manzanares Monta Carlos Fernando Dulce Tormenta del Banco H&S ¡Gracias! 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 Gracias. Pongamos en movimiento la yegua que porta el número 3, si es tan amable. A esta yegua no le podemos ocultar la calidad que tiene, porque de verdad cuando ella entona se escucha y se ve de buena manera. Pero vamos a hacer un recuento de cómo fue la presentación de la yegua. La prueba de calentamiento fue la yegua que fue más evidente, la falta de sostenimiento, que no repitió pista sonora, porque cuando subió la yegua corrigió, pero cuando ella bajó inicialmente, allí la falta de sostenimiento fue bastante notoria. La yegua va al 8, allí, sigámosla caminando por favor, allí la yegua hace una buena presentación cuando giros, pero cuando llega a cegar la yegua se incomodó demasiado, ustedes lo pudieron apreciar. Uno fue bastante evidente la incomodidad, la yegua se giraba bruscamente, estaba bastante incómoda. Yo la llamé, le di otra oportunidad, pero es el campeonato. Las otras yeguas fluyeron con mayor facilidad, con mayor tranquilidad. Es una yegua que, repito, es de gran calidad, pero dio ventaja. La yegua se incomodó, su montador la calmaba, pero ella no estuvo tan tranquila. Para ella, el título de segundo finalista. Yegua con el número 2 y 5, si son tan amables. Yeguas que quizá no son de la ejecución de la yegua número 3, pero el comportamiento y la estabilidad, sí la hacen que tengan un mayor puntaje. En la comparación, ¿qué pasó? La yegua con el número 2, mire cómo lleva su cabeza arriba y cuando iba aquí en la arena comparando, la yegua se nos barrió y perdió la ejecución. La yegua número 5, se fue con su cabeza bien puesta, derecha en su centro y la yegua ejecutando estable el andar, sin alterarlo como si lo afectó a la otra yegua que se nos fue barrida. Por ese motivo, he declarado primer finalista la yegua número 2, gran campeona reservada la yegua número 5. Indiscutiblemente, pongamos en movimiento la yegua número 4. Esta yegua fue sobresaliente. Una yegua que trabajó demostrándonos calidad, velocidad, expresión de finura. El 8, impecable, como lo hizo a una gran velocidad, transmitiendo comodidad y suavidad. Y cuando iba a la tabla, se escuchaba y se apreciaba con mucha calidad. Para ella, con mucho gusto, el título de gran campeona de paso fino colombiano, Neira 2017. Ha sido declarada gran campeona del paso fino colombiano, Neira 2017, remembranza de Venecia, tsunami del trébol en la codiciosa de Venecia. Hermanos Gaviria Price, criadores, propietarios Vélez y Posada, en el Ruiz de Villa María Caldas, monta Juan Camilo Cuarta, felicitaciones. Gran campeona reservada, Dulce Tormenta, del Baco H&S, en Sueño de la Corona, en la Promesa Segunda. Héctor Augusto Hernández, creador propietario, creador del Baco H&S, en Manzanares Caldas, monta Carlos Fernando. Gran campeona reservada, remembranza de Venecia. Tsunami del trébol en la codiciosa de Venecia. Hermano Gaviria Price, creador propietario Vélez y Posada, en el Ruiz de Villa María, monta Juan Camilo Cuartas. Primera finalista, Candelaria de la Florida, Petita en ser de la Florida en Carbonera, Gonzalo Mejía, creador Amalia Escobar Gutiérrez, propietario en Palestina, monta José Alejandro Londoño. Segunda finalista, Jugadaña de Villanueva, Cariño de la Luisa Enmigla de Fontavieja. Andrés Felipe, en Cuervo, creador propietario, Oscar Mauricio Cuervo, en Villanueva de Neira, monta Octavio Sábo Gal. La yegua que irá por Anteopi, es la gran campeona, remembranza de Venecia. Bueno, señoras y señores, vamos a una pausa, a un interludio musical, gracias a Chamizal y Uriel Ordiz, va a cantar dos temas, Juan Bautista Valencia, para ir calentando el ambiente. Bueno, se han perdido las llaves, quien las ha encontrado, para otra de las locales, la locución. Juan Bautista Valencia, señoras y señores, es porque esto se puede rico.